Gente tranquila de antigua actitud Amanecer es ladrido y corral Jesús obrero llevando su cruz Mate, cocido y hogar Traje de mi pueblo, piedra y caldón Llanura y cerro y doy tambor Carillas y viñedos, albahaca y flor Llanura en cada rincón Llanura en cada rincón Bienvenidos a nuestro programa Nos llena de orgullo volver a invitarlos Para que juntos sigamos recorriendo los maravillosos caminos de nuestra tierra Estoy muy contento, estoy muy sorprendido por esta manifestación tan grande de fe Y a la vez también esta búsqueda De algo pleno para salir adelante especialmente en este tiempo Nosotros tenemos como alcalde y dueño de la ciudad al hijo de Dios Entonces para nosotros significa mucho que salga al interior Que la gente lo toque Se llene de emoción Yo recién lo escuchaba al alferes mayor Que es la devoción Y fíjese que la devoción es más en el interior Se nota mucho más Mucha gente que es devoto de San Nicolás Y que tiene mucha fe Mucha gente que ve a alguna gente llorar sin taparse la cara Y que es devoto de San Nicolás Sigamos compartiendo juntos Las rutas, los lugares y las vivencias de nuestra gente Una vez más Bienvenidas y bienvenidos a Gente de mi Pueblo Gracias por ver el video Gracias por ver el video La primera vez que estoy en la fiesta de Polco En este día Año anterior había venido durante la novena Y la verdad que muy contento Estoy muy sorprendido por esta manifestación tan grande de fe Y a la vez también esta búsqueda De algo pleno para salir adelante Especialmente en este tiempo Así que como decía recién Siento que me voy un poco más riojano Porque la verdad que esto llena el corazón En este santuario de Polco querido Que andamos a día con gran devoción Tu Hijo divino Entrego su vida Es una fe vivida y que se irradia Porque cuando compartía recién con distintas personas Han venido de distintos puntos la provincia Ya que es un punto realmente de encuentro Y bueno y de aquí se irradia esta fe Y a la vez también como decía hoy En la humilidad Es un tiempo especial para renovar la fe Descargando en Dios la mochila que nos pesa Con tanto que hemos cargado en este tiempo Pero a la vez también es un tiempo Para volver a empezar de otra manera Con una mayor responsabilidad social Un mayor compromiso También reconocernos realmente hermanos Todos los que habitamos en este mismo suelo Donde cada persona es valiosa Así que en ese sentido Esta fiesta 2021 Creo que es un aliento para comenzar de nuevo Que Dios bendiga mucho A este pueblo llanista Que bendiga toda nuestra querida provincia de La Rioja Que el Señor nos conceda la lluvia Que hoy necesitamos Y que nos conceda también Aquella bendición Para poder ser realmente personas de bien Para nuestra sociedad Que en el lugar donde estamos Podamos aportar los talentos que tenemos Para el bien de los demás Que podamos integrarnos A las distintas instituciones sociales Para que nuestra sociedad Se renueve y reviva También desde ese trabajo junto En comunión Que tanto nos hace falta Que a todos nos bendiga nuestro buen Dios Por intercesión de la Virgen del Rosario de Polco Y su esposo San José En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre Y su esposo San José Mi mamá y mi papá son de acá, de Chamical. Desde chica siempre veníamos a la fiesta de polco. Y bueno, desde que tengo siete años, mi mamá es promesante de la Virgen del Rosario. Una promesa que hizo hacia mí porque estuve en la cirugía bastante complicada. Y bueno, desde los siete años entonces que me vengo caminando con ella, cumpliendo la promesa. Y bueno, desde el 2019, 2018 tuve el accidente, entonces 2019 vine a cumplir meramente una promesa mía que le hice a la Virgen en ese momento en el que estuve, creo, en el peor momento de mi vida. Sí, en el 2018 sufrí el accidente de tránsito en el cual perdí parte de mi pierna. Bueno, mi vida cambió por completo. Siendo docente, atleta, adaptarme a esta nueva vida, hacer atletismo desde otra forma de mi cuerpo, adaptarme a una prótesis, ir a dar clases, pararme frente a un curso desde otro cuerpo, porque mi cuerpo cambió completamente desde ese día. Y la verdad es que sí, es difícil, fue difícil, pero gracias a Dios salí adelante y hoy en día para mí es una vida normal. Lo único que le pedí en ese momento, que fue mi última cirugía, cuando estuve en Córdoba, fue salir con vida, fue lo único. Fue un momento, creo que fue el día que tuve más miedo en toda mi vida. Si bien cuando tuve el accidente, estuve consciente todo el accidente, vi cómo tenía el pie, cómo tenía la pierna, tuve miedo de morir también, pero como ese día que entré al quirófano por última vez, nunca tuve tanto miedo. Y fue ahí en donde me aferré a ella y dije que si me hacía salir con vida, ya iba a ser mi fe total en ella. A pesar de que ya tenía la fe puesta en ella, aún más desde ese día. Soy fiel creyente de ella desde ese momento, que fue muy difícil para mí. Me aferré mucho a la Virgen del Rosario. Y bueno, 2019 vine a cumplir la promesa y 2020 no se pudo, por cuestiones que sabemos de la pandemia. Y bueno, ahora este año dije, no sé si voy a llegar, pero voy a intentar. Y hace muchísimo que no caminaba, que no hago ningún tipo de actividad física, entonces no me tenía mucha confianza. Y la verdad es que llegué y mejor que nunca, mejor que nunca. Yo soy nacido en los llanos, señores. De fondo en Chamical, donde falta la lluviacita y se hace chico el pan, donde sobran las penas y se hace alegría el cantar. Yo soy nacido en el parque de Bolívar, señores, allá en Chamical, donde se juntan los hermanos del reino y de la patria besada. Yo soy nacido en el llano, la tierra de Chamical, donde cualquiera vamos con María, tirando las penas para afuera. También jugamos con harina, con cobras y con vidalas. Y no esperamos a febrero, porque María se adelanta, y el campanero cual ingenio nos sacude las entrañas. Convistar la vida de los hermanos del reino y de la patria besada. ¡No, no, no! ¡Aquí estamos con nosotros! ¡Eh! ¡Ele, lavera! ¡Abella! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡La madre, la policía, la visita y los hermanos del reino! ¡No, tiene que ambas en la trastrofección! ¡No, tiene que ser patrota, pero no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.